Feliz cumpleaños Hasta ser ancianos, te celebraré No me iré de tu lado, moriremos después De que juntos lleguemos a la conclusión Que ya es hora de partir Yo no te compraré Solo una rosa, toda la florería Yo te recitaré aquel poema Que no existe todavía Más no puedo desde acá Feliz cumpleaños ¿Cómo huele a ti? Ese día de otoño que ahora es gris Pues no tengo manera Para regresarle el color A esta oscuridad Feliz cumpleaños Que no existe todavía Sí, pásala bien Más no se te olvide Es un día cualquiera Pues yo te celebraré Los trescientos sesenta y cinco Hasta que muera Más no puedo desde acá Trescientos sesenta y cinco Trescientos sesenta y cinco Trescientos sesenta y cinco Oh, yo no puedo desde acá